En el momento de partir Es imposible poner toda la riqueza dentro del cajón No vamos a llevar nada más que estas pequeñas cosas Eso es pa' la mama en el cachete, ey Abrazo pa'l papa, me la cuidas bien Ya no al rato sabe, no volvemos a ver Que no me fui, volé Tenía que borrar pa' encontrar sentido Algo que hace rato sentía perdido Creer que lo elegido no me ha convenido Y paso otro día más extrañando el nido Me fui en busca de otro sol diferente Con los aires, otra corriente Intentando de una vez pa' siempre Poner un click a lo pendiente Dejando atrás amores hispanas que en fondo de mi pecho entierro Y no aguanto más que pasen más soles y lunas sin ver a mi perro A ver si encontrás, arriba mi norte parece se lo llevo el viento Y no queda más que gastar otro intento Bypass, el pecho me explota cada vez que pienso Si voy transitando el camino incorrecto Si me falló el alma en seguir lo que siento Si me confundí de presentimiento Quemando los papeles en los que guardé La hierba y las palabras que me duelen Ves que esto estaba guardado y por fin lo saqué Más que ponerle un fin, empecé Arrancamos temprano Nos fuimos en busca de un mejor templo Para rescatarnos de que lo que buscamos estaba adentro Con serenidad, camino por nuevos lugares atento A la oportunidad de poder expresar todo esto que siento Da igual si total el camino es certero Si al final todo lo que veo será solo algo pasajero No hay más arrepentimiento ni perro Mejor me hago cargo de lo que hice que hago y de niego Ah, ah, hoy ya no me detendré De cara en cara haré el momento de avanzar Ahora ya no pararé con lo mío dentro pero sin mirar pa' atrás Bypass, el pecho me explota cada vez que pienso Si voy transitando el camino incorrecto Si me fallo el alma sigue lo que siento Si me confundí de presentimiento Bypass, el pecho me explota cada vez que pienso Si voy transitando el camino incorrecto Si me fallo el alma sigue lo que siento Si me confundí de presentimiento Bypass, el pecho me explota cada vez que pienso Si voy transitando el camino incorrecto Si me fallo el alma en seguir lo que siento Estoy aquí del resentimiento No se consigue nada sin esfuerzo En esta era en que el facilismo invade muchas áreas Que los jóvenes aprendan que no se llega a nada sin esfuerzo No existen los genios Si no pone trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificio No llega a ningún lado No llega a ningún lado